Yo, escucho un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre La naturaleza, hay que me recuerda, los libros que acaban, que se animó Y mi camino seguía morir, mi misericordia nos hizo de fe Lo que me pare, no me comparen, con fotos de adentro Quédate esta noche conmigo, mi amor, cierra los ojos y entiende que yo Siento mis sueños, cuando han llegado, siento tu calor Y abrázame fuerte por tu última vez, como no sé por qué, qué más después Si tú ya me sabes, que cuando amanezca, yo ya no entraré Y abrázame fuerte por tu última vez, como no sé por qué, qué más después Vamos, vamos, quiero escuchar Quiero escuchar Quiero escuchar La palma, la palma Quiero escuchar Quiero escuchar El último lugar Ah, no Ahí vamos Solamente te pido un favor Con este puñal que es mejor que yo De su fuerza en mi lado al lado Te arranca la pena con todo el dolor Todos saben que pronto me voy Desde y hasta la plaza mayor Aunque todo ha cambiado Tengo mirado y no importa que soy Verás esta noche contigo mi amor Cierra los ojos y entiende que yo Diciendo mis sueños Cuando han mirado siento tu calor Y abrázame fuerte por última vez No nos importe que pase después Si tú también sabes que cuando amanezca Yo ya no estaré Yo ya no estaré Gracias 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 Gracias